Fumar Fumar es un placer genial y sensual Fumando espero al hombre que yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Mientras fumo mi vida no consumo Porque soltando el humo me suelo adormecer Tendida en mi sofá Fumar y amar Ver a mi amante solicito y galante Sentir sus labios besar con besos sabios Y el devaneo sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sediento de pasión Beso estando mi bien Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Dame que mi pasión provoca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Mi egipcio es especial Floral, genial Tras la batalla donde el amor estalla Un cigarrillo es siempre un descansillo Y aunque parece que el cuerpo languidece Tras el cigarro crece su fuerza y su vigor La hora de inquietud con él no es cruel Sus espirales son sueños celestiales Que forman nubes que hasta la gloria sube Envuelta en ella su chipa es una estrella Que luce clara y bella con límpido fulgor Beso estando mi bien Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Dame que mi pasión provoca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor